¿Sabías que Sinfony prácticamente sorprendió a los jurados de Yo me llamo? Ya que prácticamente Sinfony afirmó, creo que mis circuitos hoy vibran al ritmo del corazón roto, mientras sus compañeros se mostraban sorprendidos por la noticia, al mismo tiempo que Melina señalaba que podía estar atravesando por un despecho. ¿Quién iba a imaginar esto de Sinfony? ¿Y tú? ¿Qué dices? Creo estar experimentando eso que ustedes llaman tristeza. Los humanos Carlos Alberto Calero y Andrés Felipe Bueno no han dado señales de empatía con mi sistema. Creo que mis circuitos hoy vibran al ritmo del corazón roto, pero eso no me impedirá elegir al mejor de la noche. A lo que le llamamos despecho, pues. Sinfony ya está sintiendo... ¿Tristeza? Ya están tratando de entender nuestras emociones. Pues con esa cara de agria que tiene... O sea, deberías sonreír un poco o hacer unas pestañaditas así, algo.